María Félix, los ojos tan grandes como los pies Muchas historias y anécdotas se han escrito acerca de la leyenda del cine mexicano, María Félix Una de estas versa, durante una recepción a una gala, un periodista se acercó a María y le dijo Señora, es usted un fenómeno María se dio la vuelta indignada y a punto de contestar como solo ella sabía hacerlo Fue interrumpida por el hombre, que en subyugado por su belleza terminó su frase Pues tiene los ojos tan grandes como los pies María de los Ángeles Félix Guereña abrió esos inmensos ojos en 1914 en Álamo, Sonora Su primera película fue en 1943, al lado del charro cantor Jorge Negrete, el peñón de las ánimas Mismo año donde se encumbra a través del celuloide con Doña Bárbara, donde fue dirigida por Fernando de Fuentes Película de la cual se cuenta sobre la impresión de Rómulo Gallegos, autor de la novela homónima a la hora de realizar la cinta Ella es mi Doña Bárbara, exclamó el venezolano María Félix actuó en 47 películas, pero destacaremos aquellas participaciones en las cuales la revolución de 1910 fue el marco de referencia En 1946 enamorada y en 1947 río escondido, al lado de Emilio Edindio Fernández Destacaron la personalidad de una actriz, atándola a las raíces de su país y de su historia La mancuerna Fernández Gabriel Figueroa completó el círculo del esteticismo de la época de oro de nuestro cine En 1955 María vuelve a involucrar su carisma en la cinta Canasta de cuentos mexicanos En 1959 el tópico homenaje a las mujeres, soldaderas, combatientes al lado de los revolucionarios, las adelitas Volvió a colocar a María Félix con éxito en las marquesinas En ese año se estrenó La cucaracha, película dirigida por Ismael Rodríguez, donde María Bonita compartió roles con otra grande Dolores del Río En este largometraje también actuaron El Indio Fernández, Ignacio López Tarso, Flor Silvestre, entre varios Posteriormente en 1961 hace Juana Gallo, melodrama polémico pues aquí la anécdota cuenta Un enfrentamiento entre la verdadera Juana Gallo y María Algunos historiadores ubican a este personaje con el nombre de Ángela Ramos, como en la película Y para otros es María Soledad Ruiz, oriunda de Zacatecas, sí, pero no revolucionaria, sino cristera La verdadera Juana llegó a hacer un reclamo a la doña y le refutó Yo no bebía, ni fumaba puros, ahora ya nadie me respeta por esa película, yo no era así Una historia más en el transitar vertiginoso de María, quien en 1970 participa en otro largometraje revolucionario La Generala, cinta dirigida por Juan Ibáñez, argumento indicador de la lucha de clases y el poder Para comprender la estructura sociopolítica vivida hoy en nuestro país El encanto y temperamento de María Félix se extendió de nueva cuenta en el género de la reyerta civil de 1910 Con la telenovela La Constitución en el año de 1972 Donde sus admiradores la disfrutaron por vez última en los escenarios María Félix, mito y engranaje de nuestro país, es parte del legado cultural de México al mundo